Módulo académico de aprendizaje, gestión ambiental, unidad didáctica 1, la gestión ambiental en el contexto de las problemáticas ambientales. En esta primera unidad reconocerá la fundamentación general de la gestión ambiental y su importancia a nivel social y empresarial como punto de partida para reconocer las problemáticas ambientales locales, regionales, nacionales y globales. La unidad se desarrollará en torno a debates y búsqueda de información acerca de la contaminación ambiental y su relación directa con la generación de problemáticas ambientales asociadas a diferentes procesos de gestión ambiental en algunos sectores y en la vida cotidiana. Asimismo, se proponen actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que lo confronten con la realidad de su contexto inmediato y que lo inviten a relacionar el conocimiento adquirido con situaciones propias de su ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!